Hace unos cuantos años escuché al consultor Henrik Nieberg decir que cuando le hacían una pregunta de un entorno que resultaba complejo, la respuesta tendía a ser siempre depende, que es algo que dicen mucho de nosotros los consultores. Y que cuando le preguntaban, bueno, depende de qué, la respuesta también era, bueno, eso también depende. Y la realidad es que muchas veces cuando en mi trabajo como consultor ayudando a empresas a mejorar, a implantar formas de trabajo más ágiles, a cambiar, evolucionar, muchas veces tenemos discusiones al respecto de si cambiar determinada estructura, si cambiar determinado proceso. Y cuando proponemos nuevas formas de trabajo ocurren muchas veces que nos dicen no, pero es que eso no es eficiente o es que es más eficiente si lo hacemos de esta manera o es mejor si lo hacemos de esta otra manera. Y claro, las cosas no son ni mejores ni peores, ni más eficientes ni menos eficientes a menos que determinamos muy bien qué estamos intentando lograr. Ahí es donde viene ese depende. ¿Eficiente para qué? Y para esto hay un ejemplo que siempre me ha venido muy bien y siempre he utilizado en mis cursos de Management 3.0 y en otro tipo de entornos que es el ejemplo de la rotonda. Lo tengo incluso en alguno de mis libros. El ejemplo de la rotonda funciona de la siguiente manera. La rotonda es un problema. La rotonda es un problema en el cual tenemos varios canales en los que está llegando tráfico a la rotonda y el problema es que nos encontramos con lo que en programación se llaman condiciones de carrera. Todos llegan a la vez, todos quieren utilizar el mismo recurso que es ese cruce y no podemos hacer que todos pasen a la vez porque entonces habrían colisiones y esto no es deseable. Entonces se trata de dar una solución al programa de la rotonda. Bueno, pues hay varias soluciones. Una solución por ejemplo sería instalar semáforos en la rotonda. Entonces ponemos varios semáforos, uno en cada vía de acceso y nos aseguramos que en cada momento solo haya un semáforo en verde en la rotonda y todos los demás semáforos estén en rojo. Por simplificar, había otras versiones un poquito más complejas, pero lo que decimos es le damos paso a un carril y lo que hacemos es que todos los demás carriles los ponemos como rojo y no dejamos que pasen. Entonces normalmente muchas veces lo que hago es que una vez que he explicado esta solución le pregunto a las personas de la sala, a los alumnos o los directivos, digo pensáis que esto es una buena solución o una mala solución. Entonces hay gente que dice buena, hay gente que dice mala, que pregunto buena, ¿por qué? Mala, ¿por qué? Es una pregunta trampa. La respuesta es depende. Es una buena solución o una mala solución dependiendo de qué. ¿Qué estamos intentando maximizar? Entonces lo que hago es aprovechando que hemos hecho esta pregunta de qué tiene de bueno, qué tiene de malo, decimos oye, ¿qué tiene de positivo la solución de la rotonda y qué tiene de negativo la solución de la rotonda? Y lo que hacemos es poner un par de diales y decimos, mira, hay una serie de cosas en la rotonda, por ejemplo, que son bastante positivas. Hay cosas en las que la rotonda tiende a ir muy arriba. ¿En qué? Pues por ejemplo en cosas como el control. En el momento en el que yo tengo semáforos en cada acceso a la rotonda podría haber un botón rojo en el ayuntamiento en el que el alcalde o la alcaldesa pulsa ese botón y pone en rojo todos los semáforos de la ciudad y para el tráfico. Entonces tenemos un gran control y además somos nosotros los que decidimos cada cuánto tiempo damos a cada calle, etc. Otra cosa que tiene muy buena la solución de los semáforos es la predictibilidad. Es decir, yo soy capaz de saber perfectamente hoy a las 6 y 5 de la tarde en una rotonda determinada qué calle va a estar en verde y qué calle va a tener acceso. Lo que me permite en un momento dado, por ejemplo, planificar rutas a través de la ciudad sabiendo que voy a encontrar todos mis semáforos en verde y puedo planificar una ruta perfecta porque tengo una muy buena predictibilidad. Todo es predictivo, todo es matemático y todo está muy bien puesto. Hay una que sale muchas veces en los cursos que es la seguridad. La gente considera que una solución de semáforos es más segura. Bueno, esto podríamos llegar a discutirlo, pero tampoco quiero que esto sea una discusión académica sobre el tráfico y las ciudades y los sistemas autoorganizados. Hay quien defiende que es más seguro sin semáforos y que los semáforos tienden a dar una falsa seguridad. Pero asumamos que sí. Supongamos que es más fácil, que es más seguro. Lo que sí es seguro y es una cosa que tiene muy buena la solución de los semáforos es que es más fácil, entre comillas, sencilla, entre comillas. Lo bueno que tiene es que no tengo que pensar. Es decir, yo no como conductor no tengo ninguna responsabilidad nada más que seguir las órdenes. En el momento en el que está en rojo yo me paro y cuando está en verde paso. Y si hay un accidente, la culpa no es mía. A mí me dijeron que pasara. Entonces de repente me libera de responsabilidad y no tengo que pensar nada y es como muy directo. Entonces hay mucha gente que diría, bueno, pero entonces la solución de los semáforos es muy buena. Digo, depende. Es muy buena para todas estas cosas, pero hay algo para lo que no es tan buena. Y es que es una solución que es poco adaptable y al final es una solución que da poco flujo a través de la rotonda. Si de repente son las 3 de la mañana y hay un coche parado en un semáforo en rojo y se empiezan a poner en verde todos los semáforos de todas las calles que están vacías, alguien diría esto es ineficiente. Digo, bueno, eficiencia dependiendo de qué estamos intentando medir. Si lo que estamos buscando es la manera más sencilla de tener un control total del tráfico, los semáforos son muy eficientes. Si lo que estamos buscando es la manera de tener una máxima predictibilidad del tráfico, los semáforos son muy eficientes. Ahora bien, si lo que estamos intentando es maximizar el flujo de automóviles a través de la rotonda y la adaptabilidad a distintas condiciones de tráfico, entonces los semáforos no son una buena solución. Hay otras soluciones mejores. ¿Qué estamos intentando lograr? ¿Control o adaptación? Algunos, yo por lo menos digo, la rotonda al final es un problema de tráfico, es un problema de flujo. Yo lo que quiero es que pasen muchos vehículos. En el momento en el que digo, yo quiero que pasen muchos vehículos, pero también quiero mucho control. Hay veces que digo, no puedes tener las dos cosas. A lo mejor podemos llegar a algún tipo de compromiso. Veamos, por ejemplo, otra solución. Otra solución posible al problema de la rotonda sería en el centro de la rotonda, de cada rotonda, colocamos a una persona, colocamos a un policía, a un guardia de tráfico y este policía, su misión es controlar el tráfico y decir quién pasa y quién no pasa. De repente ha pasado algo muy interesante y es que lo primero que ha ocurrido es que hemos perdido control, hemos perdido predictibilidad, hemos perdido sencillez. ¿Por qué? Porque ahora yo ya de repente desde el ayuntamiento no puedo parar todas las rotondas de la ciudad, tendría que ir llamando a todos los policías o tendría que tener otro tipo de sistema. Yo ya no controlo todas las rotondas. He tenido una delegación, he delegado en una capa intermedia de gerentes o de gestores que son cada uno responsable de una rotonda y ahora esa persona tiene el control. Ya no hay un control único en el ayuntamiento. Ya cada policía controla su rotonda. Ya no es tan sencillo porque ya no es cuestión de mirar un semáforo. De repente es el policía hace un gesto y yo tengo que interpretar ese gesto. Sigue siendo más o menos fácil. Yo hago lo que el policía me diga, pero ya hay más posibilidades de malinterpretar o de que el policía está de espaldas y está haciendo un gesto y no sé si me lo dice a mí o le dice a otro. Yo ya no tengo una señal única para mí que me dice pasa o no pasa. De repente todo se ha vuelto un poquito más complejo. También de repente ahí ya hay responsabilidades que dicen no es que a mí me dijo, no me dijo, interpreté. Entonces hemos perdido un poquito ahí. ¿Qué hemos ganado? Que si son las tres de la mañana llega un coche a una calle y no hay nadie alrededor, el policía mira y dice pasa. Con lo cual hemos ganado en adaptabilidad y hemos ganado en flujo. La solución es más adaptable y el flujo es mayor. Es decir, garantizamos que en distintas condiciones el flujo va a ser óptimo. ¿Qué ocurre? Esencialmente en todos los países del mundo. Yo he trabajado mucho en Europa, en Asia, en Latinoamérica, en América del Norte y cuando pregunto ¿qué ocurre cuando empieza a haber mucho tráfico y viene un policía a dirigir el tráfico? La respuesta en todos los países siempre es la situación empeora. Y no es porque los policías estén poco preparados. Es que de repente el policía se convierte en un semáforo humano. Yo tengo 200 automóviles llegando a la vez y tengo que decirles a todos a la vez lo que tienen que hacer. Es imposible. Entonces ¿qué hago? Empiezo a decir, bueno, empiezo a dejar pasar de una calle, de una calle, de una calle hasta que todo el mundo empieza a pitar y entonces paro una calle y dejo pasar a otra. Entonces empiezo a actuar como un semáforo humano y ni siquiera tengo la misma capacidad que hacer los semáforos. Entonces normalmente el problema es que no puedo estar diciéndole a 200 coches qué hacer al mismo tiempo. Lo tengo que tratar en grupos de coches. Y esto nos pasa mucho en las organizaciones. Cuando una organización o un gerente está llevando una unidad que lleva un proyecto, bueno, pues puedo gestionar medianamente bien. Pero cuando tenemos miles de clientes, cientos de tickets, miles de tareas, los gerentes no pueden hacer un seguimiento a todo lo que está ocurriendo. Y entonces planteamos una tercera solución que es libre para todos. Haced lo que queráis. Circular todos por la rotonda. Delego el control por completo. Cada conductor hace lo que quiera. Y claro, el problema es que las organizaciones cuando decimos autoorganización, hacer lo que queráis, lo que pensamos inmediatamente es anarquía y caos. Vamos a tener conflictos, vamos a tener conclusiones. Y digo, bueno, hagamos una cosa. Vamos a hacer que todo el mundo haga lo que quiera, pero vamos a poner un conjunto simple de reglas. Dijo que el fundador de Visa decía un conjunto muy grande, muy farragoso de reglas conduce a comportamientos estúpidos y un comportamiento y un conjunto pequeño de principios y de valores, lo que conduce a comportamientos inteligentes, creativos e innovadores. Vamos a daros mucha libertad, pero vamos a poneros cuatro o cinco reglas. La primera regla, regla número uno, es no colisionar. Siempre hago este chiste y digo, esta es una buena regla para la vida en general. No choquéis. Si vais a chocar, os paráis. Esta es una buena regla. La segunda regla es, vamos a ponernos todos de acuerdo en circular en la misma dirección, en el mismo sentido. Si unos van para la derecha y otros van para la izquierda, vamos a tener un caos. Y dices, bueno, pues sea el que sea, yo como soy de España, conducimos por la derecha y digo, bueno, vamos a conducir por la derecha. Como conducimos por la derecha, esto quiere decir que cuando yo llego a la rotonda, giro a la derecha, al girar a la derecha, la rotonda la voy a ejecutar en un sentido antihorario. Voy a ejecutarlo en un sentido levógiro en lugar de dextrógiro, si nos ponemos súper técnicos. La tercera regla es, ¿qué hacemos cuando llegan coches por una calle y hay coches en la rotonda? Van a chocar, los dos se paran, ¿quién pasa primero? Bueno, pues lo lógico sería, si se para el de la rotonda y hacemos una cola en la rotonda, la rotonda se colapsará y entonces nadie puede entrar a la rotonda. Implementemos un principio sencillo que es, antes de entrar, dejen salir. Por tanto, dejamos salir primero los que están en la rotonda y entonces entramos los que estamos fuera. Vamos a hacer una regla que es prioridad a los que van por la rotonda. Muy bien, perfecto. Y luego vamos a hacer una cuarta regla, que siempre hago el chiste también de que esta es una regla controvertida en los países latinos, que es, se sale de la rotonda desde el carril de fuera. Si tenéis todavía dudas al respecto de esto, por favor miraros la web de la Dirección General de Tráfico o las reglas de tráfico de vuestro país, salimos por el carril de fuera, ¿vale? Esto es como si fuera una autopista. Si yo voy por una autopista de tres carriles y voy por el carril de dentro y veo mi salida, no puedo hacer ¡fum! y salirme por tres carriles y cruzarme tres carriles. Tengo que ir progresivamente acercándome al carril de fuera y entonces tomo mi salida. Bueno, pues la rotonda exactamente igual. Yo iré girando al carril de fuera y evitaré hacer lo que llamo la trazada rally, que es yo llego por aquí y como voy al carril de enfrente, lo que hago es que hago la línea lo más recta posible, ¿no? La rotonda es redonda para que uno haga la rotondita por fuera, ¿no? O si quieres por aquí por dentro y luego me voy saliendo por fuera, pero salimos desde el carril de fuera. Y lo interesante es que si implementamos estas cuatro reglas sencillas, no colisionar, conducir por la derecha, prioridad al de dentro, salir desde el carril de fuera, la matemática pero también la práctica demuestra que una rotonda es capaz de manejar entre un 40 y un 60% más de tráfico que una solución basada en semáforos, ¿no? Si no recuerdo mal los números y si no seguro que alguien me corrige por aquí. Entonces, ¿qué acaba de ocurrir? He perdido el control. Ya no controlo nada. Ya no sé quién pasa, quién no pasa. He perdido la predictibilidad. No sé qué está ocurriendo en las rotondas ni sé lo que va a ocurrir a las 6 de la tarde. He perdido la sencillez. Todos los conductores de repente todos son responsables y todos tienen que tomar decisiones. Habrá gente de vuestra organización que diga, oh, es que yo preferiría los tiempos en los que mi jefe me decía lo que tenía que hacer y yo no tenía ni que pensar. Sí, correcto. Pero ¿qué estamos intentando maximizar? ¿El control, la sencillez, la predictibilidad o estamos intentando maximizar el flujo de tráfico a través de la rotonda? Si definimos cuál es el impacto que estamos intentando realizar, cuál es el problema que estamos intentando resolver, habrán soluciones que maximizan la solución a ese problema y en el momento en el que queremos servir a otros stakeholders a nivel predicción, planificación, analítica, hay veces que esa servidumbre nos va a penalizar en el servicio y ahí todos tenéis que tomar decisiones en vuestras organizaciones. ¿Cuánto queremos penalizar el valor que entregamos a los clientes en pro o en post de servir a otro tipo de stakeholders? Bueno, pues os dejo con esa reflexión de que intentéis ahora definir cuál es la rotonda vuestra particular en la que estáis en vuestra empresa, cuál es la complejidad que estáis intentando resolver y que intentéis mirarla desde el punto de vista de esa pregunta. ¿Qué estamos realmente intentando resolver aquí?